El 28 de agosto de 1948, los derechos de la ancianidad, fue la primera declaración. Eso tuvo rango constitucional inmediatamente, ¿por qué? Porque eso fue presentado a los convencionales de la constitución en ese momento que se estaba haciendo en nuestro país y quedó como rango constitucional nuestros derechos a una vida digna y a una atención digna cuando termináramos nuestra vida laboral. Entonces, eso luego fue tomado por las Naciones Unidas y unos meses después, las Naciones Unidas también declararon los derechos universales de la ancianidad. Ese fue nuestro día de fiesta, hace más de 70 años. Hoy no es un día de fiesta. Hoy nuestros derechos aparecen cada vez más pisoteados. Nuestros derechos siguen siendo saqueados. Están tratando de terminar con la jubilación, con los derechos previsionales de todos los trabajadores y de los jubilados. Quieren volver a las jubilaciones privadas que son precisamente para la gente rica. Y nosotros, los comunes, digamos, que nos muramos de hambre. Sin medicamentos, sin atención, sin jubilación, sin pensión. Recién estaba acá una señora a la cual le han sacado la pensión de discapacidad de su hijo hace 5 meses, sin ningún tipo de motivo. Y hace 5 meses espera que se la restituyan. Como han hecho con 160.000 pensiones por discapacidad. Entonces, estamos ante una situación de emergencia. Directamente nos bajan nuestras jubilaciones. La jubilación mínima hoy son 11.000 pesos. ¿Cómo se puede vivir hoy, inclusive sobrevivir, con 11.000 pesos? O pagamos las tarifas, o pagamos los medicamentos, o comemos. Esa es la realidad hoy de los jubilados y de los pensionados.